Quitando, quitando que sea mi hija, quitándonos de papás. Pero no podemos pasar por alto lo que pasó, porque fue bullying televisivo de un señor de 54 años a una niña de 19 años. Una niña, yo todavía la veo como una niña con mucha fuerza de corazón y de mente, con una inteligencia emocional muy, muy especial. Mira, a veces nos pasamos al decir los chistes y la lavegamos. Yo no sé si a los compadres. No, no me interesa. O sea, no creo que sea correcto, que sea correcto, y más en estos tiempos, ¿no? Lucero Mijares Oficial. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen ni los conocemos, afortunadamente. No nos importa. Yo no creo que es una buena hablar de discriminación, ¿me entiendes? O sea, quien sea, ¿eh? ¿Despiden a los pendejetes, de Sofía Rivera, y Eduardo Videgaray por haber insultado a Lucerito Mijares? ¿Saldrá del aire el programa, llamado, ¿qué importa? A Sofía Rivera Torres, se le borró la sonrisa, pues estarían contemplando eliminarla del programa, que importa, junto a Eduardo Videgaray y el estaca. Ya que, la televisora debe lidiar, con la mala imagen que los conductores les han creado, así como con los comentarios negativos, que día a día reciben de la audiencia. Y por si fuera poco, les bajó el rating. Apenas registraba, 2.1 de audiencia. Oigan amigos, hay mucho que platicar. Y es que, esta niña no entiende. Miren, a mi Sofía, no me caía mal. Pero siento, que no tiene responsabilidad afectiva. Hizo unos comentarios, y se echa de cabeza ella sola, o sea, esta gente me cae muy mal, porque es de esa gente, que no les ganas nunca. Siempre van a ser ellos los buenos, y nunca van a cometer el error, por más que se hayan disculpado. Te voy a dar todo el contexto, y luego, te voy a decir por qué se echó de cabeza. A ver, ellos salen y critican a la hija de Mijares, y luego de esto, le cae encima todo el mundo. Incluso muchos famosos se le fueron encima, sobre todo, a Sofía Rivera Torres, y a Eduardo Videgaray. ¿Y por qué más a Sofía? Porque esta, es la que no ha dejado de hablar. Y a pesar de que ellos se disculparon en público, pues, nadie les creyó, porque sus disculpas no fueron sinceras. Más bien, trataron de voltear la tortilla, para quedar ellos como las víctimas. Escuchen esto. Invitan a Sofía Rivera Torres, al programa de Adela Micha, en la saga. Por todo este asunto, de que cancelarían el programa, debido a las burlas que le hicieron a Lucerito. Y entonces, la Adela Micha, como no tiene pelos en la lengua, empieza a preguntarle y a cuestionarle por qué lo hizo. Pero después dijo, oye, la neta es que si estuvo mal, porque te hubieras metido con una de mi tamaño. Pero te metes con una chavita. A lo que Sofía Rivera le contesta, ay sí, pero yo me disculpé. Además, nosotros somos seres humanos, y tenemos el privilegio de equivocarnos. Y ese programa no fue en vivo, estaba grabado. Y claro, yo celebro lo buena mamá que es Lucero, porque defendió a su hija, pero yo no tengo una mamá famosa. A ver señores, no puedes ofrecer una disculpa, y luego justificar lo que hiciste. Y menos, echarle la culpa a otro. Y otra cosa que está pasando, es que, luego que ofrecieron disculpas. Y como era de esperarse, Lucero mamá les dice, cancelados para siempre. Entonces, esto hizo que se molestaran otra vez. Para decir, es que no aceptó nuestras disculpas. Pues, no es obligado que las tengan que aceptar. Ellos piensan, que con ofrecer una disculpa, ya se iba a solucionar esto. Cuando realmente el daño ya está hecho. Son cosas irreparables, y tú no sabes lo que realmente puede afectar a la chavita, este comentario. Y esta señora, tiene cero responsabilidad. Porque hablar frente a una cámara, donde llegas a todo el mundo, más allá de ser un privilegio, requiere hacerte responsable de lo que estás diciendo. Porque, en lugar de decir, no voy a hablar de los cuerpos ajenos, no me voy a burlar. Y voy a cuidar más lo que voy a decir. No, señores. Ella dijo, mi lección, es que, yo ya no le voy a creer a la gente, que se burla de ellos mismos, porque ya vi, que no siempre les da gracia. Como queriendo voltear la tortilla. Echándole la culpa a la chamaca. No le tires la responsabilidad a la mamá. O sea, hazte responsable tú. Y ve con la hija, y pídele disculpas a ella. Haz lo que tengas que hacer, y cállate la boquita. Eso es lo que debería de hacer. ¿Deberían o no deberían despedirlos? ¿Se merecen el desprecio del público, por lo que hicieron? Necesita ser muy estúpido, para emitir un comentario de ese tamaño. Se exige, que paguen por lo que hicieron. Lucero y Mijares toman cartas en el asunto. Pues creo que ahí sí se puede despoquemar el bosque. El secreto de la felicidad es que te valga pico lo que la gente opine de ti. Al parecer pretendían hacer un chiste, pero se han ganado una lluvia de críticas, y la controversia es total, por lo que dijeron de la jovencita. Y entiendo que hay humor negro, pero también entiendo que hay que tener mucha inteligencia, para saber utilizar el humor, pues, o sea, digo, afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada. ¿Abrirán una petición legal, para que Rivera y Videgaray, paguen por la humillación a Lucerito Mijares? ¿Qué dijo Lucero de la ofensa a su hija? ¿Cómo han reaccionado los seguidores de la joven cantante? Eduardo Videgaray y Sofía Rivera, van a tener que enfrentar algo muy fuerte de manera legal. Todo por burlarse de Lucero Mijares. Porque dijeron cosas muy fuertes acerca de su físico. La cosa es, que se les olvida, que están frente a alguien de mucho poder, y que ya tomaron cartas en el asunto. Se metió una tercera persona, y tomaron una decisión muy drástica acerca de lo que van a hacer. Vamos a empezar a platicar. La verdad, señores, es que da mucha indignación y coraje, que la gente tenga que recurrir a burlarse del cuerpo de otras personas para ser graciosos. Si a ti no te gusta tu cuerpo, trabaja en el tuyo, punto final. Y este señor, Videgaray, y su mujer, no tienen gracia. Por lo que, tienen que recurrir a burlarse de esta niña. Qué tontos, porque esta niña, ahorita está siendo súper viral, y se está haciendo súper famosa, porque está cayendo muy bien. Entonces, toda la gente la está defendiendo, y se les fueron encima. O sea, esto que pasó con Lucerito, no dio gracia y fue muy feo. A mí me parece, que el aspecto físico, como que estés pasadito de peso, pasa a segundo plano, cuando tienes carisma y talento. A Lucerito Mijares, le preguntaron, oye, ¿qué opinas? Y ella dijo, la verdad, es que no me importa, porque yo sé que tengo un concepto de imagen, que quizá no encaja con la de los demás, o sea, no soy tan femenina, está bien, no pasa nada, no me importa. A lo que su madre, reaccionó con este mensaje.